Juan Ramón Fallas quiere recuperar su trono en la carrera Chirripo. El multicampeón de esta prueba ve fundamental el mes de noviembre para llegar con todo a la edición 2021 que se correrá el próximo 4 de diciembre. La fe va a ser este mes de noviembre la clave para poder llegar a buen ritmo. Después de hacer fondo, aquí ando haciendo velocidad. La falta de competencias es un aspecto que atenta contra la preparación de Fallas Navarro. Ha sido bastante dura la preparación para lo que es la carrera de Chirripo. Ha habido muy pocas carreras, muy desactivado en lo que es a la hora de competir. Me he preparado por tiempos, un mes, después dejo 15 o 22 días sin prepararme. Sin importar la lluvia o el sol, el atleta de Buenos Aires sigue sus entrenamientos con la intención de volver a la victoria en la prueba de los 34 kilómetros. Aquí preparándonos, debajo del agua, pero no queda de otra. Hay que seguir para adelante. Me agradezco a todos los primeros apoyados. La carrera Chirripo se correrá el próximo 4 de diciembre desde las 7 de la mañana.